¡Ahí estamos! Ahora sí, intermedio del primer partido del día de hoy, jueves casi, casi fin de semana. Estamos aquí en la prelima, obviamente en la liga de promociones. Llegó el momento de los retos, lo que todo el mundo estaba esperando, los retos de habilidad. Y si me acompaña la cámara por aquí, a ver quiénes nos visitan el día de hoy. Veo dos damiselas. Por aquí tenemos a, ¿cuál está tu nombre? Salma. ¡Salma! ¡Muy bien! Y por aquí tenemos a... Sasha. ¡Oh! Guerra de heces, ¿no? Salma y Sasha. Muy bien. ¡Listo, muchas! ¿Preparadas y decididas a todos? Sí. Muy bien. ¡Wow! ¿Qué tal barra? Hay que recordarles que el colegio que acumula más puntos al final del campeonato se llevan un premio para todita la promo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellas el día de hoy? Fácil y sencillo, muchachas. A la voz de tres saldrán cada una con el balón, dominándolo en zigzag por todos los conos. Una vez que llegan al final, patean la pelota, meten el gol y automáticamente tienen que regresar solas, solas, corriendo, se sientan, exacto, regresan sin pelota, toman asiento y responden una de las preguntas de Cultura General que tengo aquí. A ver, la barra, la barra de Salma, ¿cómo va en Cultura General, Salma? Ya está, ya. Y para Sasha, ¿cómo va en Cultura General? Ya está, ya. Muy bien. Le tienen fe a sus compañeras. Y muy bien. ¡Listo, chicas! ¡Preparadas a la voz de uno, dos, tres! ¡Uy, se le fue, se le fue! ¡El zigzag, el zigzag, regresa, regresa! ¡Eso! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Salma! ¡Corran, corran, corran! Muy bien. ¡Listo! Vamos a ir primero por aquí. Y acá, mientras puedes ir recogiendo tus riñones y mientras le voy a... ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Salma! ¡Suspenso! ¡Primera pregunta! Salma, ¿cuál es la capital de Bolivia? ¡No vale soplar! ¿Cuál es la capital de Bolivia? ¡Espera, espera! ¿Será esa la capital? ¡Tiempo! ¡Vamos a ver! ¡Suspenso! ¡La paz! ¡La paz! ¡Muy bien! ¿Qué me dicen las chicas del Clemente de Altaos? O sea, ustedes dicen la paz. ¡La paz! ¡Muy bien! Y ustedes... ¡Chicas! Espero que no griten mucho porque lamentablemente no han venido sus profesores, ¿no? No, menos mal. Porque la capital de Bolivia es Sucre... ¡Muy bien! ¡Los balones! ¡Chicos de producción! ¡Los balones! ¡Los balones! ¡Rápido! Porque saldrán para la segunda ronda. ¿Ok? ¿Listos, chicas? ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien! Acá llegaron primera. Acá llegaron primera. ¡Ojo! Atenta a la pregunta porque si la respondes tú. ¡Muy bien, flaca! ¡Concentrada! ¡Ojo! ¡No van a soplar! ¡Ayúdenme ahí, por favor, los chicos de producción! ¡Si sueco es a Suecia! ¡Ojo! ¡Si sueco es a Suecia! ¡Piplemita es a... ¡A! ¡Empezó a botar sangre por los oídos! ¡Vamos con la pregunta aquí! ¡Si sueco es a Suecia! ¡Piplemita es a... ¡Vietnam! ¡Tres cuadras más ahí! ¡Pelega! ¡Muy bien! ¡Última oportunidad! ¡Quién alimina esta es el colegio ganador! ¡Ok! A la voz de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Corran! ¡Corran! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, chicas! ¡Esta pregunta es fácil! ¡Si no la saben, cada colegio apana a su representante! ¡Suspenso! ¡Flaga! ¡Bien! ¡Pimto! La Mona Lisa Yo no fui, dice Muy bien Da Vinci Su amigo, Da Vinci Leonardo Da Vinci, muy bien Muy bien Lo máximo Ahí estamos, muy bien Pero si me acompaña la cámara por aquí Nos encontramos en un rincón a solas con Salma Quien se lleva los premios de Onda Cero Atractiva A la máxima para ti Y hoy se llevan un vale del 30% Con los chicos de Triatlón Esport Muy bien, lo máximo Y pasamos rápidamente por aquí Porque tenemos más retos aquí en la Liga de Promociones Obviamente más retos, ya lo saben, martes y jueves A las 4 de la tarde aquí en la prelima Y este juego llega gracias a Nilo Casa Caracol Aprende jugando Así como lo oyes, ¿ah? Gracias a los chicos de Nilo Casa Caracol Muy bien ¿Quiénes son las duplas? Si me ayudan los chicos ¿Quiénes son las duplas que van a participar? Todos, muy bien ¿Cuál de las dos? Una tiene que elegir a una representante Dibuja mejor Muy bien, entonces tú dibujarás Y aquí, tú dibujarás Ustedes empiezan Perfecto, listo Agarramos pulmón aquí Por aquí Por favor Claro, puedes sentarte como tú quieras Pero que ella vea la pizarra ¿Ve? Muy bien No le enseñaré palabras ocultas A mi estimada ¿Cuál es su nombre? A Sara Ahí le enseñaré unos objetos Que ella tendrá que dibujar Y su compañera Ale Ale tendrá que eliminar Chicas, tiene un minuto y medio Un minuto y medio ¿Cómo? Palabras Ok, pero tú tienes que eliminar Muy bien Vamos con la primera Y la primera palabra es Corre tiempo Minuto y medio Va Listo Muy bien Si me pones el himno Sería Muy bien A ver Básquet No es básquet Es Cancha de fútbol No es cancha de fútbol Balón Tampoco es balón Fútbol Tampoco es fútbol A ver Oh, muy bien Tiro de esquina Lo dijo Vamos Se acabó Se acabó Se acabó Tiro de esquina No Lo había dicho No lo había dicho No lo había dicho Muy bien Lo había dicho Lo que tiene entonces Una palabra Muy bien Una palabra Es el momento Tiro de esquina Las chicas de Clemente Y quiénes son Los representantes De Santísima Cruz Muy bien Muy bien Chicas Entonces Preparados Vale Y por aquí tenemos A Muy bien Valerito Un poquito más atrás Por favor Un pasito más Un pasito más Perfecto Preparados Minuto y medio Cuarto Un pasito más Un pasito más Muy bien Si la tienes Puedes adivinar Minuto y medio Todavía no Dios mío ¿Qué es eso? Leonardo da Vinci Se debe estar Revolcando En su tumba ¿Cómo se llama Esto? Uy Se me fue el nombre La flaca Esta es una película En la pizarra Tipo zombie Este Eso Cuando hicieron Te voy a acordar Cuando dibujaron En el nido Pero tienes que darme La palabra Exacta No sé No sé Tiempo Difícil A ver La palabra es Chimpín Y me hizo Tiros Muy bien A ganar Son las chicas Del clima Y el todo A Un 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 En la máxima Chicas Señor Obviamente Los vales Para Triatlón Espor Con un 30% De descuento El puntaje 3 para el Clemente Del Taos Y 3 para Santísima Cruz Este es el puntaje Acumulado Y en la Lía De De Helos De 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 ¡Gracias!